Cangre, 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 burger, digo yo. ¿Podrías aprender algunas cosas de este chico? Tom Cangrejo, él no es normal. Bien, puedes sentarte cinco minutos, luego vuelve al trabajo. Diablos, no está colapsando de agotamiento. Pero con un poco más de presión, la esponja se quebrará como un huevo. Entonces yo estaré ahí para darme un banquete con la baba de sus señas. ¿Qué asco? Una araña. El balde de carnada. Por favor. ¿El crustáceo cascarudo? ¿El restaurante que nunca cierra le gustaría hacer un pedido? ¿Diez mil cangre burgers? Prepararemos su orden de inmediato, señor. ¿Me repite su nombre? Peter Lanton. Espere un momento, esto no es una broma, ¿verdad? Eh, no. Bien, lo llamaremos cuando estén listas. A toda máquina, tenemos una orden grande. Estoy contando con ustedes, chicos. Necesito que levantes esta espátula. Y necesito que digan equipo crustáceo cascarudo. ¡Equipo crustáceo cascarudo! Así es, chico. Ahora hazme diez mil hamburguesas. ¡Sin descansar! ¡Uh! ¿No hice eso, espátula? Tú, yo y diez mil hamburguesas. Y la mejor parte, sin descansos. ¡Guau! ¡Décimo trigo día! ¡Viva el día 15! ¡Gangre! 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 ¡1322! ¡Día! ¡Un aplauso para este día! ¡Seis mil seiscientos cincuenta y cuatro! ¡Digésimo día! ¡Siete mil ciento veintiuna! ¡Día! ¡Día! ¡Dreinta y cinco! ¡Día! ¡Día! ¿Quién sabe cuántos días han pasado? ¡Perdí la cuenta! ¡Dueventa y tres! ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo, chico? ¿Desperdicias mi comida? ¡Dime! ¡Hola, don cangrejo! ¿Cuándo entró aquí? Chico, estoy preocupado. ¡Entendiste! ¡No, no! ¡Gracias!